El actor Jordi Mestre ha muerto este sábado 6 de junio tras sufrir un accidente de moto esta madrugada. La unión de actores y actrices lo comunicaba en su cuenta de Twitter, donde daban el más sincero pésame a toda la familia y amigos del modelo. Su última publicación en Instagram es de hace dos semanas cuando compartía una foto suya en la que bromeaba sobre la duración de las fases en la desescalada y el confinamiento, en la que también mostraba sus ganas por volver a la normalidad antes de este trágico suceso. Jordi Mestre realizó papeles importantes para alguna de las series españolas más conocidas como Cuéntame cómo pasó o Centro Médico. También hemos podido verle en la televisión colaborando como reportero en el programa de La Sexta, Sé lo que hicisteis. Sin duda es una triste noticia que azota todo el ámbito de la interpretación y la televisión en España.